De regreso las noticias TVP Sinaloa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo de este martes, haciendo un recorrido por la República Mexicana para conocer precisamente las temperaturas actuales. En algunos puntos importantes de nuestro país en la capital actualmente con 22 grados, también humosidad, nubes para la capital sinaloense, la humedad al 76% sin pronóstico de lluvia. En la tarde la temperatura ya rebasa los 30, 32 y tenemos solamente el 7% de probabilidad de precipitaciones, esto a mediodía. En la noche nos espera un ambiente fresco en Culiacán todavía, pues el termómetro disminuye y nos arroja a los 16 grados. Veamos en el sector de Bomuchil, amanecemos con 17 grados, con un parcial nublado, la humedad en el cielo, los días restantes de la semana en el puerto de Mazatlán, cielos completamente despejados con valores mínimos de 18 grados y la máxima el día viernes ya va a los 30, 31 nos marca el termómetro. En Culiacán, en la capital, veamos qué es lo que tendremos el resto de la semana para jueves y viernes, vean nada más. El sol radiante con valores mínimos de 15 grados, pero qué tal la máxima en Culiacán? Mucho cuidado el día viernes, la temperatura aumenta como si estuviéramos en verano y llega a los 38 grados centígrados. En Los Mochis, viajemos más al norte de Sinaloa para conocer también los días restantes de la semana, cielos completamente despejados con valores mínimos de 13 grados y la máxima el día viernes también, al parecer el día más caluroso del estado, llega a los 36. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo. Con la República Mexicana, para conocer las temperaturas actuales. En algunos puntos importantes de nuestro país, esta mañana nublado para Tijuana con 14 grados centígrados, 22 para Chihuahua, un mayormente soleado, Guadalajara, Jalisco, nos reporta los 18. En el sur del territorio nacional, de qué manera va aumentando la temperatura casi hasta alcanzar los 30 grados. y eso que es de mañana, le platico. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.